Hay que vivir a muerte, que uno tiene que aprovechar la vida y hacer cosas, hacer cosas que te apasionen. Y esto es emprender. Hoy vamos a hablar con Xavi Verdaguer, probablemente el español que más está trabajando para llevar lo mejor de Silicon Valley a España. Ha fundado nueve empresas, ha fracasado, se ha arruinado y ha triunfado. Y a día de hoy vive a caballo entre San Francisco y Barcelona, promoviendo la actitud emprendedora. Es el fundador de Imagine y además una de las personas más creativas, más humildes y más felices que conozco. Vamos a hablar con él. Esto es Nexo. Xavi, ¿cómo estás? Bueno, contentísimo de estar aquí. ¿Y qué es lo más loco que has hecho en tu vida? Hostia. Yo creo que lo más loco de mi vida está por hacer todavía. Espero que tener tiempo para hacer cosas muy locas. Uf, me viene a la cabeza un montón. Mira, aquí mismo en San Francisco, vivir como homeless durante dos días. Hostia, ¿homeless? Sí, sí. Esto fue una experiencia que hicimos en una de las ediciones de Imagine. Queríamos conocer esta dura realidad que hay también aquí, en este entorno, que es el fenómeno homeless. Hay 6.600 homeless. Bueno, ahora más ya, no sé cuántos, pero en una ciudad de 800.000 habitantes hay muchísimos homeless. Y queríamos entender bien el problema para proponer soluciones. Y para vivirlo, pues nos disfrazamos de homeless y salimos a la calle durante dos días a pedir dinero. O sea, a estar en la calle, pidiendo dinero, durmiendo con ellos. Y Chavi, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? Bueno, en un pueblo muy pequeño, cerca de Barcelona, en Vic, que tiene 30.000 habitantes. Bueno, ahora ya 40.000 casi. Y nada, crecí ahí hasta que pude salir. Y eso para mí ya fue un gran paso, porque es un pueblo pueblo, ¿eh? Donde la gente está como a una hora de Barcelona, pero irte a Barcelona ya es como, ¿cómo te vas a Barcelona? Es como, es como muy cerrado. Y me fui de ahí a los 17 años, cuando pude, para estudiar, trabajar y vivir la ciudad. Pero bueno, guardo muy buenos recuerdos de este entorno, ¿no? De mi niñez ahí. ¿Y de pequeño qué tal eras? He oído que tuve un poco gamberro en el colegio. Era muy gamberro, era muy gamberro. Sí, sí. Lo sigo siendo bastante, ¿eh? Pero de pequeño sí, era terrible, era terrible. En el cole yo recuerdo, bueno, esto tendría que contártelo a mi madre, ¿no? Porque ella lo sufrió más que yo. Pero yo creo que las cosas que me gustaban, estaba súper motivado y era un buen estudiante y me aplicaba mucho. Pero aquello que no le veía un interés era un desastre total. Y esto conllevaba que saliera mi vena más gamberra y rebelde y contraria, ¿no? Y luego en el cole, por ejemplo, pues había algunos profesores con los que me llevaba súper bien, pero había otros que era como, no, no con... O sea, no paso porque tenga que aprender eso o porque me inculques esto que no me interesa para nada. Y luego ahí salió una vena muy gamberra. Oye, ¿y entonces saliste de Vic y te fuiste a Barcelona, a la universidad? ¿Tenías una vocación clara? ¿Ya sabías qué querías hacer con tu vida? No, yo lo que quería es salir de Vic. ¿Por qué? Bueno, porque primero... Mira, también tengo que decirte que ahora ha cambiado mucho, pero no tenía una muy buena relación, especialmente con mi familia. No sé, son temas que he solventado y lo puedo contar ya con orgulloso, ¿no? Porque la vida me ha hecho entender de que, hostia, lo importante que son los padres, tu familia... Pero quizá en ese momento no lo entendía tanto, ¿no? Yo era como que... También con un poco de rebeldía quería salir y quería vivir un poco mi propia vida y no depender de nadie y era como un poco independiente. Luego, a los 17 años, salí de casa cuando pude y esto me llevó que tuve que buscarme un poco la vida, ¿no? En la gran ciudad, que para mí era Barcelona, que no es la moda más grande del mundo, pero para mí ya era con 17 años ir ahí, empezar a estudiar, trabajar para poder vivir y... O sea, ¿te pagaste tú toda la experiencia de Barcelona? Casi todo, casi todo. Y sobre todo cuando empecé ya a vivir de una manera independiente y bueno, al final tienes que... Estaba compaginando el estudiar porque estudié dos carreras con trabajar y durante una serie de... Durante esos años, sobre todo, pues sí, trabajando mucho y trabajando de cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa. O sea, yo ahora voy diciendo que uno tiene que trabajar o que le gusta y tal, pero en algunos años yo tuve que trabajar de lo que fuera, de lo que fuera, pero... Trabajo de... Uf, de todo, de todo. Hostia, de todo. He trabajado en una veterinaria... Mira, trabajé... Hubo un momento en mi vida que tenía tres trabajos aparte de que estaba estudiando. O sea, estaba estudiando. Luego trabajaba por las tardes en un gabinete de arquitectura, porque estaba estudiando arquitectura en ese momento. Trabajaba de noches en una discoteca, sirviendo copas, ¿eh? Ahí que pagaban muy bien, pero que eran un montón de horas. Y el fin de semana, y eso no sé si está bien decirlo, estaba trabajando en la familia de Pastas Gallo. Hostia, esto no sé si debería decirlo, ¿no? Pero bueno, lo he resuelto. Pero tenían una finca muy grande cerca de Barcelona, que estaban, digamos que rehabilitando y adecuando para uno de los hijos de la familia. Eso sí que no voy a decir quién es, pero es igual. Y yo conseguí un trabajo ahí de poner una especie de verja, bueno, una especie como de valla en toda la finca. Pero eran postes de madera que yo y otro compañero que conseguimos del trabajo teníamos que clavar con una especie de herramienta que se basaba en dar golpes a los postes. Y fue casi todo un verano entero, todos los fines de semana, clavando los putos postes de la finca de Gallo. Y tengo que decirte, y esto es lo que quería contarte, que, claro, el señor propietario de la finca, pues ya de vernos ahí todo el verano, nos invitó a la fiesta de donde se le entregaba la finca a su hijo. Que era como, hostia, un cóctel ahí. La jet set, ¿no? De Barcelona. Sí, 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 bueno, mucha gente conocida y, coño, y tengo grabado que llegó el hijo y el tío dijo, hostia, pero esto es muy rural, ¿no? Es muy hortera, o sea, es como que despreció la finca. Y yo que había estado todo el verano currando y pegando postes, pensaba, qué cabrón, es pa' matarle, pa' matarle, ¿no? Wow. Pa' matarle, pero bueno. Pero la verdad es que fue, bueno, es una anécdota de un periodo de mi vida que sí, que tuve que trabajar un montón. ¿Y crees que te ha marcado ese periodo para el resto de tu vida? En cierto modo creo que sí, porque al final, fíjate que estamos hablando de esfuerzo, de trabajo, y yo que me considero emprendedor y que llevo toda la vida emprendiendo, es uno de los elementos clave. O sea, nada se consigue sin esfuerzo, hay que currar un montón. Eso también me lo inculcó mi padre y mi madre, ¿no? De la misma manera que antes no me llevaba muy bien, ahora pues admiro y reconozco mucho que en cierta manera me transmitieran este espíritu de trabajar y de la cultura del esfuerzo, que es básica. Tú puedes tener muy buenas ideas, puedes tener mucha pasión por lo que sea, pero como no te curres un montón tu proyecto, no vas a ir adelante. ¿Y qué hiciste? Al salir de la universidad, ¿qué hiciste? Bueno, yo de hecho, ya estando en la universidad, empecé a trabajar en este gabinete de arquitectura y ahí fui promocionándome en la parte más tecnológica. Fui el director de informática de este gabinete durante cinco años. Al mismo tiempo estaba estudiando ingeniería informática, o sea, compaginaba estudiar y tal, y yo hubo un momento que decidí montar mi propia empresa. ¿Por qué? Mira. Pues el emprendimiento, la palabra ni existía en aquella época. No, 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 que va, que va. Ahora todo el mundo habla. Yo escuché emprendimiento por primera vez cuando ya llevaba un par o tres de compañías. O sea, no tenía ni idea de qué querías ser emprendedor. ¿Y tu familia nadie era emprendedor? No, 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 no. Mi familia era una familia de currantes, pero nadie había montado su propio negocio, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sale...? Yo creo que también salió de un poco de rebeldía, ¿eh? Porque yo quería ser mi propio jefe. O sea, yo creo que la sensación o lo que me empujó a montar mi primera empresa fue que estando ya trabajando para mi jefe y habiendo llegado a ser director de informática con 24 años, era como, bueno, pero estoy... O sea, yo quiero tomar mis propias decisiones y quiero orientar mi carrera hacia donde yo quiera. Sí. Y esta rebeldía de decir, ostras, quiero hacer lo que yo quiera y quiero equivocarme solo, fue lo que me llevó a montar una empresa cuando no tenía ni idea de empresas. Ni idea. O sea, yo monté mi primera empresa con 25 años y no tenía ni idea. O sea, y ahora todavía no te creas que sé mucho, ¿eh? ¿Y por dónde empiezas? Porque encima esto era el... ¿Qué época era esto? 97. Año 90. O sea, hace un montón de años. O sea, internet estaba casi naciendo... En España estaba prácticamente naciendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo montas una empresa con 25 años sin tener ni idea? No tenía ni idea. Pero yo lo que hice es... Tenía claro que quería trabajar para mí mismo. Sí. Y me interesaba mucho combinar... Sobre todo quería hacer cosas 3D. O sea, en ese momento me gustaba mucho el 3D. Me manejaba bien trabajando con 3D Studio Max y cosas de estas. Sí. Y quería dar servicios de animación virtual y de infografía a clientes que había conocido trabajando en este gabinete de arquitectura. No. Pero no tenía ni idea de empresa. Luego, curiosamente, me acerqué a Barcelona Activa, que era muy pionero en su momento, pero era una entidad municipal que asesoraba a gente que quería montar su empresa. Ajá. Y ahí me dijeron, oye, pues mira, funciona así. Tienes que montar un plan de empresa, tienes que poner 500.000 pesetas, porque eran pesetas en ese momento. Y yo no las tenía, tuve que ahorrar, tuve que empeñar algunas cosas y tal. Y... Sí, sí. ¿Y dónde sacas este dinero? Bueno, también como estaba trabajando como directivo, bueno, directivo, sí, director de informática de esta compañía, y ahorré un poco y vendí algunas cosas que tenía en casa y monté la compañía. Pero vamos, fue un crecimiento de autofinanciación. O sea, fue trabajo por las noches, porque no dejé el trabajo hasta que ya la empresa empezó a dar un poco de sí. Sí, sí. Y fueron unos inicios así un poco lamentables, precarios, pero sí, sí, empecé ahí montando mi empresa. Sin saber nada de empresa, insisto. Y, bueno, cuéntanos un poco, empezaste, llegó el boom de las .com, ¿no? Exacto. Yo creo que en Metafactory me ha pasado todo lo que le puede pasar a un emprendedor. O sea, de libro, todo. Empezar solo, crecer, o sea, que la cosa te vaya bien, arruinarme completamente. Pasar por rondas de inversión después de la ruina, primero con Business Angels, luego con ya un fondo de inversión, salir fuera de España. Yo creo que de todo, de todo. O sea, ha sido, fueron 11 años los que estuve en en Metafactory dirigiendo la compañía. Sigo de socio y de consejero, pero yo creo que me pasó de todo, de todo. Y fue la mejor manera de aprender, creo, todo lo que uno tiene que saber para tirar delante su propio negocio, ¿no? O sea, fue un learning by doing constante de, yo qué sé, por ejemplo, hay que conseguir financiación. Hostia, ¿cómo se hace? Pues no lo sé, pues vamos a explorar un poco, ¿no? Y todo fue así, autoaprendizaje constante. Y me interesa parar un momento en el tema este que no todo el mundo habla, ¿no? De, oye, me arruiné, ¿no? Que en España se habla mucho de que es como una superlacra, luego salisteis adelante, pero cómo es este momento, fue una época dura, ¿no? Para internet en general. Sí. Pero, ¿cómo es este momento de estoy arruinado? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo sales adelante? Sí. Pues mira, lo más duro de mi vida a nivel profesional, lo más duro. Porque primero me tuve que esconder. O sea, yo en esta compañía, además fue un poco de mala suerte, ¿eh? Porque era el boom de internet, año 2000, 2001, bueno, era el momento que estaba explotando la burbuja ya, ¿no? Sí. De las punto com. Bueno, nosotros trabajábamos para un gran cliente que desapareció de un día para otro, con lo cual nos dejó a deber un montón de pasta que ya no nos pagó nunca. Ya. Y yo no tenía ningún pulmón financiero detrás, ninguno. Y tenía 25 empleados en ese momento. ¿Te llaman y te lo dicen? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, primero, el cliente desapareció y el producto que nos tenía que comprar, Eres Más, pues cerraron, dijeron, no compramos nada más. Acababan de comprar Telepolis, que fue un poco el último gran producto que compró Eres Más. Sí. Ya no hicieron ninguna compra más. Vino la crisis de las punto com y la sufrimos a full. O sea, fue desastroso. Claro, ¿qué pasa ahí? O sea, primero, me arruino. O sea, decir, hostia, mierda. O sea, no solo no me van a pagar lo que me deben, sino que debo un montón de dinero en el banco y tengo a 25 compañeros a los que no puedo pagar la nómina, ¿no? O sea, momento difícil. Sin pulmón financiero detrás. Pero más duro que esto fue, no lo puedo contar a nadie. Porque, como se entere mi familia, o sea, voy a ser un fracasado de por vida. Y esto fue lo más difícil. Esto era lo que más te decía. Porque yo, además, había puesto de socio a mi madre. O sea, mi madre, cuando yo monté la compañía en el 97, como me asesoraron en plan, oye, monta una compañía que no sea unipersonal, que sea una estancia limitada. Yo le dije a mi madre, oye, ya te lo pago yo, pero te pongo de socio. Sí. Bueno, ahora lo que quieras. Mi madre, durante muchos años, no sabía ni lo que yo hacía. Pero, en el momento de la ruina, digo, hostia, ¿cómo le digo yo a mi madre que me ha arruinado cuando me llama, cómo te va, no sé qué, tal, ¿no? Y estaba tan mal visto, eso de fracasar, que me tenía que esconder, ¿no? Y tenía que casi como que hacer ver que me iban bien las cosas. Cuando me iban fatal. ¿Eso cuánto periodo de tiempo fue? Fue mínimo un año, ¿eh? ¿Un año pretendiendo que todo iba bien? Sí, sí. Y los empleados... No, estos eran los únicos que lo sabían. Luego, casi de una manera espontánea, reuní a toda la gente y fui extremamente transparente en todo. O sea, les dije, chavales, esto es lo que ha pasado y no os podré pagar ni este mes, ni el próximo, ni el siguiente. Nos aconsejan que cerremos, pero decidimos entre todos lo que queremos hacer, ¿no? Sí. Porque yo lo que propuse es, oye, si queréis, los que os queráis quedar, lo que puedo hacer es haceros socios de la compañía, repartir equity y vamos entre todos a intentar levantar esto. Si sale bien, pues todos saldremos ganando y si no, pues la cerramos, ¿no? Luego hubo gente que se fue, o que tenían que pagar sus hipotecas o por lo que fuera, o porque no creían en el proyecto, pero hubo unos cuantos que se quedaron. Y con los que nos quedamos, pues estuvimos un año a muerte, pero haciendo cualquier cosa. O sea, hicimos una de páginas web para todo el mundo, para en plan, oye, te hago la página, págame lo antes posible o avánzame algo. Y fueron meses muy duros, toreando también los bancos que nos pedían que devolviéramos los créditos y tal. Sí. Pero salimos adelante, salimos adelante y entre todos lo conseguimos. Y como emprendedor, ¿qué cambia? De la época bonita, desde que lo montas hasta que llega la ruina, a la época posterior, hablas de, creías mucho más en el equipo, apoyarte en ellos, pero tú que eras el CEO, ¿no? El jefe, el dueño de la empresa o el director de la historia, ahí hay una soledad, ¿no? Del que lleva el liderazgo, ¿cómo llevas esto? ¿Qué cambió de una época a otra? Sí. Mira, yo en mi caso, precisamente, esto que comentas de yo era el jefe y tal, es la primera cosa que cambié. O sea, yo desde ese momento nunca más he sido jefe de nadie, o he pretendido serlo de nadie. Y además, físicamente, decidí no tener nunca más un despacho, ni secretaria, y que la compañía no hubieran jefes. Es una primera decisión que tomé. Y sobre todo, lo que me fue muy bien a mí, es decir, y además, yo no soy el único emprendedor. O sea, si esta compañía funciona es porque todos somos emprendedores. Todos somos emprendedores, ¿no? Y salió bien, ¿eh? Porque al final era como involucrar a todos los compañeros en que, oye, os hago socios a todos, pero esto lo tenemos que tirar adelante entre todos. Y aquí las decisiones no solo las tomo yo, las tomamos entre todos. Y si va bien la cosa, será éxito para todos y todos saldremos ganando. Y si va mal, todo irá mal para todos, ¿no? Oye, vamos a pasar un poquito más adelante. Ahí salís de este bache, ¿no? Salís muy bien, sacáis la empresa adelante. Y, bueno, hay una historia ahí personal que me parece muy relevante, ¿no? Me gustaría hablar un poco de ella. Tuviste un tema de salud. O sea, de repente, ¿en qué momento te llega? Y, no sé, háblame un poquito de esta historia. Sí, esto también es difícil hablar de esto, ¿eh? Pero, a ver, fue otro momento. Yo creo que he tenido dos momentos muy duros en mi vida. Uno fue profesional, cuando nos arruinamos completamente. Y el otro fue de salud. Y vino casualmente en un momento de éxito. Sí. O sea, nosotros estuvimos en esta misma compañía levantando una segunda ronda de inversión en el año 2008, que ya venía la crisis en España. Sí. Luego conseguimos levantar 7,4 millones de euros, que no estaba mal, por un momento, que en España, pues, sobre todo para startups y para cosas que hacíamos nosotros, que era innovación tecnológica muy disruptiva, era muy complicado. Sí. Pero, ¿qué pasó? Que desde que yo acepté el term sheet hasta que entró la pasta, pasó un año, un año entero, ¿no? Se largó muchísimo. Y fue un año, en 2008, muy duro, donde tuve que compaginar, pues, digamos, esta entrada de inversión con el crecimiento de la compañía, porque ya empezábamos a salir fuera de España, abrimos una oficina en Dubái, estábamos intentando abrir en Japón, en México también. ¿Cuántos erais en esa época? Éramos 50 y algo, pero sobre todo teníamos muchos partners y la compañía tenía un volumen determinado. Yo era el director general de esta compañía. Sí. Gran error, gran error. Otra cosa que aprendí en ese momento. No quiero ser el director general de nada. Ya te dije antes que esto de ser el jefe. Sí. Pero bueno, tenía el cargo, ¿no? Sí. Y, por lo menos, la responsabilidad última de gestionar una compañía de un cierto volumen y me di cuenta que tampoco es lo que más me gusta a mí. O sea, a mí me gusta más la parte más creativa, ¿no? Pero a mí gestionar este crecimiento, la entrada de inversión, la expansión internacional, me provocó un año de un estrés increíble, increíble. O sea, lo recuerdo como un año de... El año que más he trabajado en mi vida después de este 2001 que te dije de la crisis, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Cuando cerramos la inversión, finalmente... No, cuando cerramos. Cuando entró la pasta, o sea, que era plan, guau, qué bien, ya podemos respirar. Y esto fue en noviembre. Mi novia me dijo, oye, vamos a tomarnos un fin de semana porque si no vas a petar. Y yo, ok. Y después de mucho tiempo sin vacaciones, nos fuimos a Berlín un fin de semana. Sí. Y ahí peté. O sea, precisamente, estando en Berlín, relajadísimo, cenando en el Newton, un bar de Berlín, pues ahí tuve un problema de salud importante. O sea, tuve un pequeño derrame cerebral que no... Por suerte, creo, no me ha dejado secuelas. Pero, coño, fue un susto de la hostia, ¿eh? Ya. Ya no solo para mí, sino para ella, para Silvia, que era mi pareja entonces, que claro, ella se encontró ahí con mi problema en Alemania, sin hablar alemán y con todo el susto de que no sabía lo que pasaba, ¿no? Fue duro. Yo recuerdo despertarme en un hospital y verla a ella, ¿eh? Estaba llorando, desencajada y era como, hostia, lo recuerdo como un momento muy, muy de decir, mierda, de esta no salimos, ¿no? O aquí está pasando algo gordo de verdad. Y pasó en ese momento. O sea, fíjate que pasó precisamente cuando, en el momento de relajarme. Pero dicen que ya suele pasar esto, ¿no? Así es normal. Cuando estás muy, muy estresado, cuando bajas las defensas o te relajas, pues ahí pueden pasar cosas de estas, ¿no? Y fue un susto de salud, por suerte no fue nada grave, pero sí que fue uno de esos momentos en la vida que dices, coño, a ver, vamos a replantearnos mucho las cosas. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza para... Ahí cambias un poco tu estilo de vida, ¿no? Sí, sí, todo, radicalmente. Y yo en ese momento, hostia, sí, sí, cambié todo. O sea, cambié todo. O sea, y intento recordar mucho las lecciones de ese momento, ¿no? Es decir, hostia, coño, a ver, en la vida no todo es trabajar. En la vida... Sobre todo lo que aprendí es que los problemas importantes en la vida son estos. Es la salud, es la pérdida de un familiar, esto, ¿no? Pero los problemas que tienes cuando estás emprendiendo, los que tienes en el día a día cuando un cliente no te paga, cuando, no sé, cuando no te van bien las cosas, cuando no te sale un proyecto adelante. Oye, esto no es importante, o sea, es importante, pero no te lo tomes demasiado, demasiado en serio. Porque esto no es lo importante. Esto hay que tomarlo más como una aventura. Esto de emprender es para pasarlo bien. Puede salir bien o no, pero no te va la vida. Te va la vida en otras cosas, ¿no? Sí. Y esto fue una lección importante. Y, bueno, también en ese momento decidí hacer varios cambios en mi vida. Sí. Bueno, lo primero es dar la vuelta al mundo. Yo decidí viajar y tomarme un año semisabático. Viajar por todo el mundo. Sí, sí, sí. Algo que no había podido hacer. Solo o fuiste... Solo. Pero este, mira, esto fue otra aventura emprendedora. Y a lo mejor, de las que más mérito... Así como... Sí, porque yo me planteé... Claro, otra vez más mi vocación emprendedora, ¿no? Digo, bueno, voy a viajar, pero, coño, no... Tengo que hacer algo. Emprendedora o loca, ¿no? Sí, también es verdad. También es verdad, Carlos. Fue muy loca. Porque yo dije, coño, quiero ver mundo, quiero viajar. No lo había hecho hasta entonces, solo por trabajo. Claro. O sea, quiero conocer otras culturas, quiero escucharme a mí mismo, quiero entender qué quiere decir esto que me ha pasado, por qué me ha pasado. Y luego lo que hice es salir de mi casa con una mochila y plantearme viajar por todo el mundo sin pagar una noche de hotel. Este era mi proyecto emprendedor, era un reto importante. Viajar sin pagar una noche de hotel. Y lo conseguí. O sea, no di la vuelta al mundo entera, pero casi. Y estuve muchos meses viajando por todo el mundo sin pagar una noche de hotel. ¿Cómo? Haciendo couchsurfing. Ah, de couchsurfing. Sí, sí. Que es compartir habitación. Sí. En ese momento todavía no se conocía mucho, esto fue en el 2009. Sí. Pero estuve en África, en la India, en Nepal, en Tailandia, en Japón. Oye, hemos cambiado, justo quería hablar, estamos hablando de algo triste y nos hemos puesto muy felices, pero quería justo eso, se habla muy poco y me gusta que lo estemos hablando del tema de, oye, los baches, los fracasos, las ruinas, las depresiones, que por desgracia en el mundo emprendedor, sobre todo aquí en Silicon Valley, ya yo digo que se está convirtiendo un poco en el Wall Street, ¿no?, de la gente tiene una ambición desmesurada y a veces antepone su vida profesional por encima de la vida personal y ser emprendedor no es nada, no es solo difícil porque requiere cosas que no son habituales, sino la carga personal es muy fuerte, ¿no? Pero quería también hablar de la felicidad, ¿no?, que también es el gran olvidado, es como, parece que todo sea trabajar y tener éxito y ganar dinero, pero y la felicidad y creo que tú, bueno, pues este viaje, ¿no?, te sirvió mucho, pero no sé, ¿cómo te ayudó toda esta transición a poner una mentalidad más positiva y más feliz en tu vida, ¿no? Y cómo, ¿qué rol juega la felicidad en tu vida? Claro, es que parecerá hippie o naif o no sé qué, esto de la felicidad, ¿no? Pero, hostia, a mí es un tema que me interesa muchísimo y de hecho yo no soy experto en felicidad, ¿no?, pero sí que he intentado hablar con bastantes expertos en felicidad y ya incluso cuando hice este viaje en solitario por el mundo me interesaba entender qué es que a la gente le hacía feliz y era algo que intentaba preguntar o explorar de cada sitio, de cada país y de cada cultura, sí, el tema de la felicidad. Pero luego también, volviendo más a mi pasión que es el emprendimiento, también hablando con expertos llegué a la conclusión de que hay una relación muy directa entre emprender y ser feliz. Y al final, un poco en mi teoría, que no está muy evolucionada, ¿no?, pero tú hablas con los expertos y te dicen que ser feliz depende de vivir nuevas experiencias, de hacer algo que tenga sentido en la vida, o sea, encontrar un sentido en lo que tú haces, compartir con amigos y familia, importantísimo para ser feliz, divertirse, pasarlo bien, también, muy importante, y apreciar lo que tienes y lo que consigues, ¿no? Esto más o menos son las cinco cosas que yo vi que los expertos coincidían. Y si te das cuenta, emprender va de esto, o sea, emprender ya sea montando una empresa o que yendo a dar la vuelta al mundo sin pagar noche de hotel, o como tú mismo, ¿no?, que tienes un montón de ideas emprendedoras dentro de una gran compañía o por ti mismo, ¿no? Para mí, tener esta actitud, o sea, tener sueños en la vida y luchar por ellos, quiere decir que vas a vivir nuevas experiencias, que evidentemente vas a hacer cosas que tengan sentido para ti, porque te sientes realizado, es muy importante que compartas lo que haces con tu familia, con tus amigos, con tu equipo, que disfrutes con ello, con lo cual es importante emprender en lo que te apasiona, y sobre todo, sobre todo, saber agradecer lo que vas consiguiendo y apreciar lo que tienes y cada paso que das, ¿no? Sí. O sea, que yo veo una relación muy directa entre emprender y ser feliz, y eso me lleva a recomendar a la gente que emprenda en lo que sea, en lo que le guste, ¿no?, pero que lo intente sin miedo al fracaso, porque hemos hablado mucho de fracasar, pero al final, Carlos, para mí, el fracaso más grande es no intentarlo, para mí este es el fracaso, es tener una inquietud, pero no intentarlo por miedo a qué, pues a que te vaya mal, bueno, nunca vas a saber si te va a ir bien o mal hasta que no lo intentes, ¿no?, hay que intentarlo. Sí. Pero quería hablar también del último proyecto, ya lleva varios años, pero que me parece muy interesante, que es Imagine, ¿no?, el centro de creatividad, donde quizá, quiero que me hables de tu visión de lo que es Imagine, y sobre todo de, es un producto donde, es una empresa donde el producto son las personas, o sea, lo que estás creando es personas felices, personas emprendedoras, ¿no? Cuéntame un poco qué es Imagine, cuál es tu visión, y sobre todo, qué estáis consiguiendo desde tu punto de vista. Pues Imagine nace de algo que yo creo que vas a estar de acuerdo, y es de que viviendo aquí, y tú llevas aquí mucho tiempo, y creo que coincides conmigo, en que te das cuenta de que aquí hay una actitud, la gente tiene una actitud muy distinta. Sí. Aquí la gente se queja menos, a pesar de las dificultades, ¿eh?, que hay, y muchas, ¿no? Aquí la gente lucha más por sus sueños, lo intenta sin miedo a fracaso, y hay una energía mental positiva, muy positiva. Totalmente. Nada que ver con lo que pasa en España por desgracia, ¿no?, donde hay ese sentimiento de que todo va mal, la gente destina mucha energía a quejarse, esto es lo que a mí más me molesta, o sea, es, ¿por qué os quejáis todo el día? Sí. Y sobre todo, ¿por qué os quejáis de cosas que no podéis cambiar? Sí. Que es lo peor y lo más ineficiente del mundo, ¿no? Sí. ¿Y dónde ves tu Imagine, si fuera todo como tus sueños, dónde lo verías en 5, 10 años? Claro, aquí el reto está en escalar Imagine, o sea, que llegue a muchas más personas. Sí. Y eso es difícil, porque Imagine se basa en una experiencia personal muy inmersiva, ¿no? Sí. Vamos a hacer una imagen en Colombia que va a durar un año y vamos a estar viajando por 80 municipios de Colombia con una imagen móvil. Wow. Queremos hacer una imagen en las Islas Canarias en un barco que vaya viajando entre islas. Vamos a repetir la imagen del tren. Y bueno, estamos en este proceso para ver si de aquí a 5 años, como tú dices, pues conseguimos impactar de una manera directa y también indirecta en mucha gente para que, en cierto modo, nuestro sueño se cumpla, que es que se cumplan los sueños de la gente que viene a Imagine, ¿no? En cierto modo. Digamos, ¿quieres que esa gente impacte a nivel profesional el país para que el país salga adelante o le dirás que a nivel personal esas personas pues cambien un poco su forma de ver la vida? Las dos cosas, las dos cosas. O sea, la parte de transformación personal, esta está como muy clara. Sí. Es coger a gente interesante de distintos ámbitos que viven una experiencia que sea transformadora. Y que esta experiencia le sirva para darse cuenta de lo que pueden hacer en la vida y que impacten de manera positiva más gente. Eso está muy claro. Luego hay una vertiente interesante que es también porque el método nuestro se basa en partir de retos que nos lanzan empresas y las personas que vienen trabajan en estos retos. O sea, es como una experiencia inmersiva pero trabajando. Porque entendemos que la mejor manera de aprender y de transformarse es haciendo algo, ¿no? Es un método muy learning by doing, ¿no? Sí. Luego, claro, partimos de los retos de las empresas y también hemos encontrado ahí la manera de devolverles a estas empresas innovación disruptiva. Ajá. Hemos trabajado para Audi, hemos trabajado para bancos como el Banesto, como Banco Sabadell, hemos trabajado para Coca-Cola, hemos trabajado para un montón de empresas, ¿no? Sí. Que son las que nos lanzan los retos. Ajá. Y también entendemos que estas empresas, muchas de ellas de origen español, al lanzarnos los retos y al conectarlas con talento interesante, hay una fórmula muy útil de llevar innovación disruptiva a estas compañías. Ajá. Que es algo que funciona y que ahora que ya llevamos cuatro años haciendo Imagine, hemos devuelto mucho a las empresas. Ya. Y, o sea, que no solo es transformar personas, sino que es aportar valor en innovación disruptiva a empresas que, en definitiva, son las que también traccionarán al país, pues, dando nuevos empleos o creando riqueza para el país, ¿no? Sí. O sea, es nuestro granito de arena, pero en estos dos ámbitos, ¿no? Transformar personas y transformar un poco compañías que confían en nosotros. Chavi, quería hablar también un poco de tu faceta. Para mí, eres el tío que más está haciendo por el emprendimiento, además, por llevar más de Silicon Valley a España, que es un sitio muy mitificado, ¿no? Pero que realmente hay una historia y creo que estás haciendo mucho trabajo. Hemos hablado de Imagine, pero también, bueno, eres inversor en Lantas, entro hace poco, estás en una incubadora, conector, haces también trabajo de mentor, business angel en general. Me interesa un poco, bueno, pues, convives con el emprendimiento día a día, lo respiras tú mismo. Bueno, has emprendido ocho, nueve empresas. Técnicamente nueve empresas. Bueno, quería hablar un poco de cómo ves tú a los emprendedores, qué ADN es el que crees que tiene un emprendedor correcto, qué tipo de proyectos te gusta invertir, no sé, hablar un poco de... ¿Qué veo yo ahora en España de esta actividad que estoy haciendo como mentor y como inversor? Pues veo lo que te decía antes, hay mucho talento, también es un momento ahora que hay dinero para invertir, que es uno de los elementos claves para que salgan adelante startups de éxito. Me cuesta ver realmente buenos equipos súper comprometidos y con visión global. Me cuesta. Por eso intento también colaborar mucho en aceleradoras y aplaudo que aparezcan más aceleradoras o incubadoras para formar equipos, porque veo mucha gente, o sea, veo aún, y es un poco de autocrítica, pero para ver si lo mejoramos entre todos, ¿no? Veo mucha gente que emprende sin demasiada ambición, sin demasiada implicación y dices, ostras, qué pena, ¿no? Qué pena. Hay pocos, yo veo a pocos emprendedores súper comprometidos y con visión global y con esas ganas de querer transformar el mundo que aquí la ves cada día en cualquier café. Y creo que un tema que se ha malinterpretado en España o se ha hecho demasiado fanfarria es, y tú y yo lo hemos hablado antes, ¿no? Que es emprender. Es la mentalidad, es la actitud, ¿no? Emprender no es crear una empresa, es tener una mentalidad que tú creas que puedes cambiar las cosas, que puedes innovar, que puedes luchar por hacer las cosas diferentes. Totalmente de acuerdo. Y como tú dices, España es un país que precisamente está un poquito anclado y necesita que venga gente a cambiar las cosas. Falta un cambio de actitud generalizado, ¿no? Pues también la prensa, las empresas, las personas... Es un trabajo de todos, ¿eh? Sí. La prensa, sin duda. Los medios, ostras, tienen una labor de, oye, dar visibilidad a los casos de éxito, no solo a lo que da mal. Hay muchos casos de éxito. Sí. Pero luego, yo creo que si para cambiar la actitud, o sea, si estamos más o menos de acuerdo en qué hace falta cambiar la actitud de la gente, dices, vale, muy bien, ¿cómo lo haces? Yo creo que hay un trabajo a largo plazo que es en la educación, que es lo que en definitiva te puede hacer que la gente ya de pequeña crezca con una mentalidad más emprendedora, pero esto es un trabajo de largo plazo. Luego hay un trabajo más a corto plazo que creo que está en manos de todos. Sí. De todos. De que más gente se arriesgue y que intente emprender, pero también de que la gente que por lo que sea no se arriesga o no quiere emprender, ayude al que está emprendiendo. Que esto es igual de necesario. Sí. Y el ejemplo más claro es cuando tú te vas aquí, por ejemplo, a tomar un café en un bar o te vas a tomar un café en un bar en España. Tú aquí sales al café por la mañana y el camarero te pregunta por tu proyecto, cómo te va, te intenta dar un contacto, te pregunta si estás facturando y, coño, sales del bar ahí con ganas de comerte el mundo. Y no sé si lo voy a hacer o no, pero, coño, sales ahí con mucha moral. Y, hostia, en España vas a tomar un café y, coño, y quieres volver a casa a dormir. Porque solo te hablan de lo mal que va todo, la queja constante. Y esto, cuando estás emprendiendo, es más importante de lo que parece. ¿Qué entorno tienes y cómo te empuja el entorno? Porque emprender es levantarse por la mañana, abrir la persiana y currar como un cabrón con ganas. Y si no tienes un entorno que te ayude y, al revés, casi está esperando que te vaya mal, pues no vamos a hacer nada. Es un trabajo de todos, ¿eh? Es un trabajo de todos. Creo que es un trabajo de todos. Todos podemos poner nuestro granito de arena para subir la actitud emprendedora del país. Qué buen, qué mensaje tan importante, ¿no? Aunque tú no emprendas, solo apoyar al que emprende es... No se hace para mi madre también, ¿eh? Que después de montar nueve compañías y de que ella se ha beneficiado de alguna de ellas, aún me sigue diciendo, coño, pero ¿no vas ya a trabajar para alguien después de tantos años metiéndote en líos? Y pues fíjate que alguien, como mi madre, no tiene esta actitud de cultura emprendedora, ¿no? Claro. Claro, contra eso, luchar contra la familia, contra los amigos, contra el entorno, contra el camarero, es difícil, es difícil. Hay que cambiar eso. ¿Qué crees que tienes tú que te haga especial, que te haga diferente y que te haya ayudado a estar donde estás y tener una carrera como la que has tenido, no? ¿Qué aspecto destacaría de tu personalidad que te haga único? No sé, no quiero ponerme de ejemplo de nada, ¿eh? Porque... Pero eres un tío que inspiras y eres referente para mucha gente. Eso es obvio, ¿no? Entonces... No sé, me cuesta hacer ese ejercicio, ¿eh? Sin parecer aquí banal o algo, o... No sé. O vaya por delante que es un tío muy humilde. Sí, no, no. No, pero claro, vas hablando y parece que estés alardeando de muchas cosas cuando, insisto, para mí, lo más importante está por hacer. Sí. Lo más importante. Y hay gente que... Sí. Coño, yo ya tengo muchos años emprendiendo y he luchado mucho, he conseguido ciertas cosas, pero también me he equivocado muchas veces, ¿eh? O sea, que no quiero ponerme de ejemplo para nada, pero no sé, quizá si puedo ayudar en algo, y es algo que intento hacer también en Imagine, es quizá por las vivienzas personales que he pasado, por esos problemas en salud, por esas dificultades en la vida, y por lo que he aprendido viajando o intentando emprender aventuras profesionales o personales, sí que me gustaría transmitir este mensaje de que... ¿Cómo decirlo? De que hay que vivir a muerte. Hay que vivir a muerte. O sea, que uno tiene que aprovechar la vida y hacer cosas, hacer cosas que te apasionen. Y esto es emprender, eso es emprender, es tener sueños, pero luchar por tus sueños. Y levantarte al sofá, e intentarlo, y marcarte retos que te gusten, que te apasionen, y no sabes si va a salir bien o mal. Sí. Pero solo el hecho de estar en el camino, ¿no?, es lo que decíamos antes que te va a llevar a la felicidad. Sí. Luego, no me hace único en esto, pero sí que desde hace unos años intento tomarme la vida como la vida está para vivirla, y hay que hacer cosas y aprovechar al máximo el tiempo. Sí. Esto a lo mejor a alguien le va a provocar cierto estrés, pero yo creo que hay que aprovechar mucho el tiempo y, como te decía antes, metafóricamente hay que vivir a muerte. Sí. Fíjate, igual lo digo yo, algo que creo que es muy destacable de ti y que no se ve muy a menudo, creo que eres un tío que aprendes mucho, que todo lo que has vivido has aprendido y lo has aplicado a tu futura vida, que ahora es presente, pero hay mucha gente que le pasan cosas y no aprende. Creo que tú algo que tienes es que aprendes y cambias y lo llevas a cabo y luego encima tienes el don de también pasárselo a la gente, ¿no? Sí, sí, es imprescindible aprender, no dejar nunca de aprender, no dejar nunca de aprender. Oye, Xavi, ¿habrías cambiado algo de tu vida? ¿Habrías hecho algo diferente si volvieras hoy a tener 10 años? Hubiera viajado antes. Antes. Clarísimamente. O sea, recomiendo mucho viajar. Sí. Y además cuando, volviendo un poco al tema de España, ¿no? Vengo a la gente ahí con la situación actual, de desánimo, que esto es peor, ¿eh? Porque una cosa es que estés cabreado por la situación y cuando estás enfadado, por lo menos, estás activo. Pero hay mucho desánimo, ¿eh? Hay mucha gente que ha bajado los brazos, ¿eh? Que dice, hostia, esto es una mierda, no sé qué. Esto es lo peor. Luego, hostia, pues viaja, viaja, viaja. Y sobre todo la gente joven, que viajen, que vean otras culturas. Oye, y no es un tema de pasta, ¿eh? Yo lo he demostrado, ¿eh? Que puedes viajar sin pagar una noche de hotel. Sí. Hay que viajar, hay que conocer a más gente, hay que salir del país, hay que abrir la mente, hay que, hay que, hay que, sobre todo hay que aprender de gente distinta a ti. Sí. También nos cuesta mucho, ya no solo en España, en Europa, entender que la diversidad es positiva. Que es una de las claves también de Silicon Valley, ¿eh? Una de las cosas por las que creo que esto funciona es porque hay gente muy distinta. La norma es la diferencia. Aquí ves gente súper distinta. Coño, tú has estado en el Burning Man, ¿no? Ahí ves a gente extravagante al máximo. Yo creo que es la expresión más clara de que la diferencia, de que lo excéntrico, de que la gente rara es lo que hace que salgan cosas más creativas, más positivas, ¿no? La combinación de gente distinta. En Europa y en España somos más normales todos, somos más iguales, ¿no? Sí. Pues hay que salir y hay que conocer otras culturas y gente distinta a ti, tratarse con respeto, pero esta diversidad es la que te permite hacer cosas más creativas, ¿no? Sí. Que también es la clave del emprendimiento, creo, ¿eh? Sí. Y en Imaging lo hacemos. En Imaging metemos a gente muy distinta y los obligamos a trabajar en equipo para demostrarles que si nos tratamos con respeto, la diferencia nos hace ser más competitivos. Bien. Xavi, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Niño, otra vez. Niño, otra vez. Claro, claro. Es un gran problema que tenemos, que nos olvidamos de cuando éramos niños. Coño, y ahora te lo digo porque vengo de una semana con mi sobrino. Sí. Que claro, con siete años, once, te das cuenta de lo que es ser niño, ¿no? No tienes límites, todo está por descubrir, todo te parece maravilloso. Sí. Hay que recuperar un poco el niño que llevamos dentro, ¿eh? Sí. Especialmente nosotros que nos dedicamos mucho a la creatividad, a la innovación. Sí. Es una pena que tú vas creciendo y vas perdiendo un poco esta creatividad, esta innovación, perdón, porque, bueno, porque te van bloqueando un poco el sistema educativo, tú mismo te vas limitando. Pero si recuperas este niño que llevas dentro, que no tiene límites y que es capaz de todo y que se atreve con todo y que toca una cosa y se quema y aprende que esto quema, pero lo toca y no deja de intentarlo, es lo que hay que intentar, recuperar el niño que llevas dentro. Qué bueno. Y no sé, no sé. Absolutamente. Y disfrutar de la vida. Xavi, ¿eres feliz? Soy muy feliz, me considero muy feliz, pero creo que lo más importante es que voy a ser, o tengo la convicción de que seré más feliz de lo que soy.